En la comunidad agrícola de Dos Aguadas, ubicadas apenas a 7 kilómetros de la cabecera municipal, los habitantes se han unido a una expresión única de fe hacia la Virgen de Guadalupe. La tradición ha tomado forma en la elaboración de una llamativa ramada, una estructura confeccionada con materiales de la región, en donde cuelgan y se disponen frutas, verduras, pan y diversos alimentos como símbolo de agradecimiento por la fertilidad de la tierra. Rey Gaspar Sosa Flota, un maestro jubilado en la localidad, señaló que esta manifestación de fe ha sido acogida por los pobladores de Dos Aguadas. Es una ofrenda, es el ofrecimiento de todo lo que se produce en el pueblo. En este caso, si ustedes aprecian, hay tomate, papaya, elote, el trigo, el pan, dulce, pero tenemos cocos, plátano que se cosecha aquí en la región y otros productos como cacahuate. Y todo eso contempla esta ramada que el día de hoy los productores están ofreciendo en honor a la Virgen de Guadalupe. Además, destacó que conscientes de la importancia de compartir su tradición, los creyentes católicos de Dos Aguadas han extendido la invitación a las comunidades vecinas. En esta ocasión, los católicos de esta comunidad invitaron a los católicos de López Mateos, de San Isidro, el día de mañana a mediodía, a partir de la una es la procesión, va a haber misa y pues están invitados los católicos de esas comunidades también para que asistan a este convivio que los católicos de Dos Aguadas le ofrecen a la Virgen. En un contexto en el que estas prácticas tradicionales van perdiendo fuerza por las comunidades, el de Sosa Flota resalta la laboriosidad de la ramada y cómo la comunidad de Dos Aguadas busca rescatar esta antigua costumbre en la participación de todos los habitantes. La unidad en la preparación de la ramada no solo fortalece los lazos comunitarios, sino que también refuerza la identidad cultural y el espíritu de Dos Aguadas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.